Ángel. La mitad de los niños de ahí abajo estarán despiertos ya. Tumbados en la cama. Mirando por la escalera. Esperando el amanecer. Por favor. Necesito que te refugies. Solo quedan unos minutos. Ya lo sé. Huelo la aurora mucho antes de que aparezca. No tengo tiempo de explicarte esto. Tendrás que confiar en mí. Eso que te hechizaba. No me hechizaba. Me enseñaba algo. ¿Enseñarte? Lo que soy. Eras. Y siempre seré. Quería saber por qué había vuelto. Ahora lo sé. No lo sabes. ¿Algún ser maléfico te dice que él te ha traído de vuelta y te lo tragas? ¿Vas a abandonar? No puedo repetirlo, Baffi. No quiero ser un asesino. Pues lucha contra ello. Es muy difícil. Por favor, tienes que refugiarte. Me ordenaron matarte. Tú estabas en el sueño y lo sabes. Pues me dijeron que perdiera mi alma por ti y volviera a ser un monstruo. Ya sé lo que te dijeron. ¿Eso qué importa? Yo lo deseaba. Porque te deseaba muchísimo. Quiero consolarme contigo. Y sé que eso me costará mi alma y a una parte de mí le da igual. Soy débil. Lo he sido toda mi vida. No es al demonio que viven ni al que hay que matar, Baffi. Es al hombre. Eres débil. Todo el mundo lo es. Todo el mundo fracasa alguna vez. Tal vez ese mal te devolviera la vida. Pero si lo hizo es porque te necesita. Y eso significa que puedes herirle. Ángel, tienes la posibilidad de hacer el bien. De compensar. Pero si mueres ahora, lo único que habrás sido es un monstruo. Ángel, por favor, ya va a amanecer. Vete. No, no iré. ¿Crees que esto no es fácil? ¿Crees que hay una solución sencilla? Tú nunca entenderías lo que he hecho. Ahora vete. No te quedarás aquí. ¡Vete! ¡No, no! Vale la pena salvarme, ¿eh? Es que soy un hombre de bien. El mundo quiere que me vaya. ¿Y qué hay de mí? Yo que tanto te amo. Intenté hacer que te fueras. Te maté y no sirvió de nada. ¡Y lo odio! Odio que cueste tanto. Y que esto me haga tanto daño. Sé todo lo que has hecho porque me lo has hecho a mí. Dios, ojalá desear a tu muerte. Que tanto te amo. Intenté hacer que te fueras. Te maté y no sirvió de nada. ¡Y lo odio! Odio que cueste tanto. Y que esto me haga tanto daño. Sé todo lo que has hecho porque me lo has hecho a mí. Dios, ojalá deseara tu muerte. Pero no... No la deseo. Bafi, por favor. Solo por una vez. Déjame ser fuerte. Los fuertes luchan. Es doloroso y difícil. Es una lucha eterna. Eso es lo que hay que hacer. Y juntos lo lograremos. Pero si eres demasiado cobarde para eso, quémate. Si yo no te convenzo de que perteneces a este mundo, no creo que nada lo haga. Pero no... Esperes que yo lo vea. Y no esperes que llore por ti. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.